Última noticia en 1991, morir se recuerdo Caminatina, mi te oigo perdeto Mi ser, mi se jodo, mi pregonoce ti aroni gira pirultima Mi ser, mi se moro, mi ser, mi giro noso ya no ando Ay, que no sé si no, me olvido yo Soy perviento de amor Hoy te doy un señal, ay, que no soy yo Hoy te doy un señal, ay, que no soy yo Hoy te doy un señal, ay, que no soy yo Hoy te doy un señal, ay, que no soy yo En un rudo de grande mar Y un lápiz mal Te digo yo ¡Eh! ¡Apidia! Estoy perdiendo mi amor Hoy te voy a encarar Por alguien que me puso el dolor Añpí atrás, añpí atrás, te caes en tu rencorador Añpí atrás, añpí atrás, añpí atrás, añpí atrás ¡Suscríbete al canal!